¡Vámonos! 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 ¿Sabes lo que yo he pensado? Yo he pensado comprarme un drone para estos también. ¡Vámonos! Sí, pero grabar del aire, que es más bonito. ¡Venga, macho! ¡Calla allá abajo! ¿Cuál es el topo? ¿Cuál? ¿Conguera y mejor? No, ¿y el otro? ¡Chascón! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Coges en esta rica. Si, con agua, no cuidea tu es. ¡Cabón! 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 ¿Tú te llamó por qué te botas? ¡Ah! ¿Tú está ahorita con los motoris? ¿Tú lo grabas? Si. ¡Veja! ¡Dale que lo esperes! ¡Viva! ¡Viva! Dime que tenis media. ¿Tiene un? ¡Cabón! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Mellado! ¡No se toma el culo! ¡No se toma el culo! ¡Cien patrón! ¡Cien patrón! ¡Que yo voy ahora! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!